Si ponemos los modelos no utilizados Se nos carga esto Y aparte ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Poppy Playtime en el canal Hoy chicos vamos a ver un vídeo muy, pero que muy épico Porque vamos a atravesar lo que viene a ser la puerta Que está en el inicio donde está Haigagi con la llave Pues ahí, esa puerta ya en un vídeo previo Intenté abrirla, pero básicamente no sucede nada Pero me habéis pasado un vídeo del canal de Town Donde básicamente cargando los niveles ocultos Se puede ver lo que supuestamente iba a haber detrás de esa puerta Así que hoy en el vídeo chicos lo vamos a ver, lo vamos a comprobar Y también vamos a dar nuestro punto de vista, nuestra teoría de qué es lo que hay ahí Y por qué no está implementado en el juego, ¿vale? Que tengo, pues yo creo que un argumento infalible para comentaros todo lo que sabéis Así que antes de empezar con ello sabéis que dejando vuestros likes Me dais muchísimo que también os suscribéis al canal si no lo estáis Si os gusta, muy bien, porque se viene más contenido Y enseguida el capítulo número 2 Y también, muy importante, que si tenéis Twitch Sígueme en Twitch, básicamente si tenéis Twitch Prime Suscríbete que hago directos todos los días, amigo Pero todos, ¿eh? O sea, bueno, menos el sábado Sabaditos que me he quedado para comer por ahí y tumbar en el sofá, ¿vale? Así que nada, dicho esto vamos a empezar con el vídeo Vamos a cargar el vídeo principal Y ya les contaré otra idea que tengo, ¿vale? Que ya la he comentado en otro vídeo Pero que está por ver y voy a intentar también enseñaros de qué manera lo podíamos plantear, ¿vale? Así que dicho esto, empezamos con el vídeo Y vamos a comernos también este Que no entiendo cómo no se puede saltar, Dios mío Bueno, ya estamos en el maravilloso mundo de Poppy Playtime, ¿vale? Lo que os comento Ok, primero voy a hacer el puzzle y os cuento rápidamente qué es lo que vamos a hacer Y qué es lo que ha ocurrido en este vídeo, ¿vale? Lo que va a ocurrir A ver, pongo esto aquí, pongo esto aquí Que vaya a revolucionarse el asunto Y a ver, básicamente muchos me habéis pedido El hecho de que haga, eh... Un hack El cual me ponga Aquí para ver qué es lo que hace A ver si es que sale corriendo No creo, ¿vale? Si sale corriendo por este pasillo Y se queda aquí detrás de la puerta O si, básicamente, ver qué es lo que ocurre, ¿no? Porque no tenemos ningún tipo de visión De lo que ocurre aquí cuando hacemos el puzzle A mí se me ocurre una idea Porque creo Que tengo la forma de poder moverme Sin estar yo presente ¿Me explico? Mirad Si hago esto Creo que ahora mismo me estoy moviendo O sea, esto va raro, ¿ok? Uf, uf, uf No sé si lo estoy haciendo bien No sé yo si funciona esto A ver, voy a quitarlo Uf Uf, la he liado, eh Si es que para qué toco A ver Creo que la he liado, chicos Vale, no, he vuelto He vuelto a mí mismo No sé de qué manera sacarlo, ¿vale? También es verdad que No tenía la mano y no tengo ninguna referencia Pero ahora cuando saque la mano Creo que lo voy a poder hacer, ¿vale? Pero es básicamente poder mover el personaje Sin que nosotros estemos en esa cámara ¿Me explico? O sea, poder Voy a intentarlo otra vez A ver, si yo toco esto Entiendo que he entrado como en dos mundos Bueno, lo controlaré ¿Vale? Para poder hacerlo Básicamente es como Dejar una cámara puesta en un lugar Y la otra en otro ¿Vale? Para que entendamos Pero bueno, vamos a entraros en este vídeo, ¿ok? Que me lo pedís en esta zona Que no sabemos qué ocurre con Haigagi Cuando tocamos La puerta aquella de Bueno, cuando hacemos el puzzle de la electricidad ¿Vale? Bueno, como hoy os comento, chicos Al abrir esta puerta No sucede absolutamente nada O sea, ya podemos conseguir lo que queramos Pero no sucede absolutamente nada Pero, ¿qué pasa? Que en los modelos no utilizados Sí que es cierto Que esta puerta está abierta Así que Os voy a enseñar Qué es lo que sucede Cuando abrimos Esta puerta de Poppy Playtime Si ponemos Los modelos no utilizados Se nos carga esto Y aparte Te quedas completamente parado Pero esto es lo que hay Tras ese lugar Porque si nos damos cuenta Esto tiene que pertenecer A otro lado Que ahora mismo Estoy flipando Porque no sé dónde estoy Pero Eso que hay ahí Son los modelos no utilizados De Poppy Playtime Es decir Se nos genera como unos pasillos Súper locos Lleno como de oficinas Generando como un puzzle Sí que es cierto Que este vendría a ser El modelo original De lo que ellos tenían pensado ¿Me entendéis? Porque lo otro Es cargar el mapa en plano Con lo que hay O sea, esto vendría a ser La idea Principal que ellos tendrían De hacer esto Que sería como dentro de la fábrica Tiene que estar la zona Que nosotros se la queremos En el capítulo número uno Que básicamente es ir Moviéndonos por la zona De la fábrica Donde se crean los juguetes Las cintas transportadoras Todo eso Pero También hay una parte De oficina Donde supongo que llevarían El papeleo Los trabajadores Los pagos Todo el tema De la gestión también De marketing Yo creo que todo eso Se gestionaba desde esta zona ¿Vale? Como os comento Es justo abriendo Esa puerta Nosotros Esto azulito Es que aquí igual Hay más cosas De las que nosotros queremos ¿Eh? Así que le voy a dar una vuelta Porque creo que jamás Había llegado aquí Que de hecho Este mapa Cargado No utilizado Está dentro Mira ¿Veis? Aquí está la oficina Yo diría que esto es la reacción Y tal Voy a intentar alejarme Lo máximo posible Ok Para ver si es que se vea algo Bueno de hecho Espérate Espérate Porque se ven aquí Los baños Mira ¿Veis? Está todo como apagado Se ven los baños Que no hemos visto Son como El modelo Y este cubo Rarísimo Y tenemos abajo La fábrica La fábrica Pero apagada Con esa luz Tenue Esa luz extraña Donde básicamente Se van haciendo Los muñecos ¿Vale? Como os digo Es el mismo tipo De nivel Que teníamos Previamente Pero que en este caso No fue utilizado No fue utilizado Ni implementado De hecho aquí abajo Se encuentra O viene el final O viene el pasillo De Poppy ¿No? Sería aquí A ver Me retiro más Me retiro más Me retiro más Me retiro más Más, 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 más Vámonos Ahí está la red Que de hecho No hay nada Ahora lo voy a enseñar Pero con mucha más luz Para que lo entendáis Y podamos ver esa puerta ¿Vale? Para ello ¿Qué tenemos que hacer? Ok, este es el mapa Que está cargado Que hemos visto Un montón de veces Que básicamente Es el mapa Con luz ¿Vale? Porque de hecho Se llama light El mapa Si ponemos los modelos No utilizados Es cuando el juego Se empieza como a reventar ¿Vale? Pero Si que es cierto Que en los modelos No utilizados Podemos ver a donde lleva Ese pasillo De Poppy Playtime Que no hemos conseguido Abrir O que no está implementado En el juego ¿Vale? Ya os comenté otra cosa Bueno, de hecho Esta es la zona principal ¿Vale? Este es el pasillo Por el que nosotros Mira, aquí hacemos Bueno, aquí recogemos El grab pack ¿Vale? Y justo Aquí en el centro Está Hagi Y a la derecha Tenemos la puerta Que no se puede abrir Pero Esto es lo que hay Tras la puerta ¿Vale? Si la abrimos Nos encontramos con la misma red Pero completamente iluminada Que aquí es donde acabamos de estar Pero básicamente Lo que vemos es Pues estas zonas de oficina Y demás ¿Vale? También me habéis estado comentando Que esto pertenece Al capítulo número 2 Y yo vuelvo a lo mismo Chicos Que esto ¿Vale? Que estamos viendo Son archivos Que se encuentran Dentro del capítulo Número 1 Es decir Del capítulo número 2 No tenemos Absolutamente Nada Nada Porque el juego ¿Vale? Está comprimido En un archivo Cuando tú generas un juego Esto es un poquito De explicación Para que lo entendáis Cuando tú haces un juego Se genera un archivo Punto pack ¿Vale? Ese archivo Punto pack Es el que contiene Todos los assets Todos los mapas Todo lo que el creador Haya decidido meter Ahí dentro ¿Vale? Entonces ¿Qué ocurre? El capítulo número 2 Por cierto Mi voz se me está yendo Voy a beber un poquito de agua Claro Lo que tiene Estoy 8 horas en directo Y luego me grabo 2 videos Pues estoy 12 horas hablando Es que claro Mi garganta me dice Oye amigo Cállate un rato ya Que me estás dejando reventado Pero bueno Lo que os comentaba Un juego Tiene un Cuando lo terminas Imagínate Lo creas en Unity Que es el programa Para crear juegos Ok Hay otros motores Pero lo creas con el motor Unity Cuando lo comprimes Queda un punto pack Que cuando tú ejecutas el juego Va a ese punto pack A pedirle la información ¿Entendéis? Punto pack Juego ejecutado El modelo Lo cojo de aquí Esto lo cojo de aquí Esto es del capítulo número 1 Lo que tenemos ahora mismo El capítulo número 2 Lo están creando No existe No está en el juego Cuando saquen el capítulo número 2 Tendremos acceso Ojalá rezo A todo ese pack Del capítulo número 2 Modelos Mapas Que quizá han sido descartados Del capítulo número 2 Y todo lo que tiene que ver O sea que esto Estaría originalmente En la idea principal De Poppy Playtime Pero no decidieron Meterlo en el juego Como tal Sino quedó como Bueno dirían Quizá meter esta zona Va a ser como mucho enredo Nosotros queremos un juego rápido No queremos que la gente Porque si os dais cuenta El juego no es difícil El juego es muy interactivo Te lo puedes pasar en 8 minutos Menos si quieres O sea el juego rápido No te hace mucho pensar Imagínate Que hubiese llegado aquí Tenemos que llegar a la parte de atrás Conseguir una llave para avanzar Si hubiese hecho un poquito más tedioso La parte de que Haggai nos hubiese perseguido En un pasillo Cuando O sea Hubiese pasado de divertido Y terrorífico A ser algo Molesto Y tedioso Y decir Buah pero es que me está persiguiendo Haggai por aquí No sé que puerta se abre No se abre Es decir Esto se hubiese puesto Un poquito más complicado ¿Vale? Por lo tanto como os digo La historia principal que tenemos De Poppy Playtime Es del capítulo número 1 Y todo esto fue descartado De la historia original Por lo tanto esto jamás Creo que lo veremos En el capítulo número 2 Igual me equivoco O igual puede ser que veamos Otro tipo de oficina ¿Vale? Que han generado aparte Pero si os dais cuenta Todo esto es el capítulo número 1 Está desde el inicio Prácticamente hasta el final Igual que también no sé por qué Decidieron quitar los baños Y todo este tipo de habitaciones Que me parece un tanto extraño Porque oye El parking sí que es verdad Que le da un toque a los fan Y a Freddy's Que he visto muchos juegos De este estilo Pero Quitarlo todo No sé Obviamente no somos el creador No sabemos el motivo De por qué lo ha hecho Lo que sí que digo Es que ha quedado un producto Que está siendo muy popular Y que básicamente Tiene muchísimo futuro Y de verdad que estoy Tan motivado En seguir haciendo vídeos Que no lo podéis imaginar De hecho lo agradezco De verdad Porque yo tenía el canal En el estilo Bueno grabo esto Grabo lo otro Pero no tenía esa motivación De pum me levanto pronto Grabamos vídeos Tengo esta idea Tengo la otra O sea que me está pareciendo brutal Así que Sin más chicos Si has llegado hasta esta parte Del vídeo Para que yo sepa Que veis el vídeo completo Ponedme en los comentarios El capítulo número 2 Será genial Escribe eso Y yo te juro Que voy a ir a cada uno de vosotros Os voy a dar un corazón ¿Vale? Así que bueno Dicho esto Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Como digo Ya intenté abrir la puerta Previamente No lo conseguimos Y por ahora Es lo que tenemos No hay Nada más En esta zona De Poppy Playtime De hecho es que mirad Había hasta un comedor Un comedor Que nosotros nos hemos quitado Porque claro Mira tenemos una cafetería Ya han quitado la cafetería Han quitado los baños Y realmente yo creo Que quizá para el capítulo 1 Era demasiada información La que teníamos Y han decidido quitarlo Pero obviamente aquí Está la zona del puzzle Que nosotros venimos Hacemos el puzzle Y volvemos Así que nada Sin más chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Ya sabéis que os dejando Vos tenemos un montón Que os suscribáis al canal Si no lo estáis Y que nos vemos En un próximo vídeo Os mando desde aquí un corazón Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!